Alberto Camparé, el creador de la samba digno, angélica, para aquellos que no tienen sentido lo que no hay en la ciudad. Por eso este faro de orquí es para... el señor Roberto Alberto Veneca. Buenas noches a todos. En primer término, gracias a Alfredo, a Olga, a Lucito por la presentación. Y este premio es como soplar la vida de 48, ¿no? Más o menos. Primeramente, gracias a mis padres, que ya no los tengo en vida. Gracias a mis padres, uno empezó con la guitarra de un chiquito. Y después, bueno, el Vasco Jiménez, mi hermana de la juicia, Parla Carvino. Y Roberto Camparé, que lo conocí en el año 1980. A Parla la conocí en el 77, en el transito maravilloso. Ahí empecé a cantar yo. Y bueno, a todos ustedes les dedico este premio, este humilde premio, un faro de oro. Y bueno, también mi esposa, que es la otra parte de mi vida en este momento. Y bueno, desde ya, muchas gracias. Y a todos los que han ganado su premio, también los felicito, porque ha sido lo mejor para la música argentina. Yo no doy un rincón, porque un cantor, animador y espectáculo, voy a seguir cantando todavía. Ojalá que se haga por su cuenta, ¿no? Que no lo paga mucho, ¿no? Bueno, que sí, por favor. Bueno, este es un programa radial que se envía en Radio Grafite de nuestra ciudad. Hace más de 10 años consecutivos, que está en el aire. El fin del mismo es solidario. Todo afirmación. El presidente es una obra que es con presidencia política, que le permite obtener recursos para sus oyentes. Ellas decidieron hacer este programa para llegar a familias, a comedores...